Hola y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema, esperemos de que este martes 23 de agosto a las 3 y 15 de la tarde estemos alentando el partido entre Universitario de Deportes y Universidad César Vallejo, correspondiente a la segunda fecha del playoff hexagonal final de la Liga Femenina Plus Petrol 2022, el escenario es en el Estadio Monumental de Ate, esperemos de que hagan un excelente partido y conseguir un valioso triunfo jugando como locales para así estar entre los cuatro primeros y pasar a la ronda semifinal, así que mucha suerte y éxito para todo el equipo femenino crema y juntos podemos decir y dale un, muchas gracias. ¡Hasta la luna!